El gas en nuestra localidad es un hecho tangible, palpable, que culmina una larga aspiración local y que sitúa a Náquera en el nivel y la posición que merece, gracias al esfuerzo y gestiones que se han venido realizando desde hace tiempo para ofrecer un servicio que satisfaga las necesidades energéticas de los vecinos. Una energía más limpia, moderna y rápida. Una energía que asegura nuestro futuro, desarrollo y progreso económico y social. Significa que los ciudadanos, las empresas y las industrias están disfrutando de una energía más competitiva y más limpia que el resto de los combustibles fósiles. Para ello, la directa valenciana lleva desarrollando desde hace años sucesivos planes de gasificación en colaboración con las empresas gasistas, principalmente con el gas natural, que es la principal empresa gasista de nuestro país. Se han construido, por parte de estas empresas, hasta 35 gasoductos que cogen el gas desde el gasoducto principal que recorre la comunidad valenciana del norte y va extendiendo lo que es el gas natural a los principales núcleos de población y fondos industriales de la comunidad valenciana.